Hola, Josefina. Hola, ¿cómo estás, Johanna? Bien, ¿y usted qué tal? Ah, yo bien feliz. Sí, cuénteme por qué. Más de porque ya me llegó mi residencia. Gracias a Dios y a usted. No me diga. Sí. ¿Ya tiene su green card? Ya, fue el mejor regalo de Navidad siempre que no lo esperaba ahorita. Ay, muchas felicidades. Me alegro tanto por usted y por sus hijos y por sus nietos. Gracias a usted, ¿verdad? Por todo lo que hizo. De verdad, todo el esfuerzo que hicimos porque ya ven, se lo logró usted y lo logramos. ¿Cuándo le llegaron las noticias? Miriam, me llegó una carta apenas del jueves. Una carta número 20. que ya estaba aceptada la residencia. Como ya conocía, como viene el paquete por mi hermana. Y dije, ay, ¿qué tal? Yo cuido esa residencia y yo tenía una tarjeta. ¿Y cómo reaccionaron? Hoy, todo siempre. Dice, yo para mi esposo porque él todavía no llegaba de trabajar y cuando llegó, le dijo, también ese abrazo. Y luego, ¿qué trae? ¿Cómo que quiere chorar? ¿Qué pasó? Y digo, ay, estoy muy feliz. ¿Por qué? Le dije, ya me llegó la residencia. No. Apenas le llegó la carta. Le dijo, no. Y ya la traía escondida y que yo la había atacado. Y mira, no. Ay, no. Todo sin contesto. Me dijo que si llegara a México, ya le dijo. Entonces, yo le compro boletos a alguien una semana. Mamá, mamá. Disfrute ya las botadas. Y le dijo, no, es que es muy rápido. Y yo, yo, en mi mente, yo siempre voy a llamar para avisarle. Y para darle las gracias. Y a mí, en la mejor Navidad con toda su familia. Y muchas bendiciones que más le puedo desear. Amén. Nada, eso es todo. Muchas bendiciones. Igual para usted, Josefina. Y le envía saludos a Fidel y a Miriam y a todos sus nietos. Sí, de su parte. Bueno, Josefina. Pase buenas tardes. Estoy bien alegre por usted. Igualmente. Muchas gracias de nuevo por todo, ¿eh? A usted. Gracias. Ok. Bye. Chau.